El Gobierno Revolucionario del Municipio General Pedro María Freides, liderado por el Alcalde Daniel Aro Méndez, avanza. En este momento se encuentran haciendo los trabajos de conexión en lo que es el sedimentador que potabiliza el agua que viene para el municipio. Esto es un proyecto social en revolución, un proyecto social que va de la mano con ese sueño que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y que Nicolás Maduro como presidente y Osdado Cabello como diputado de la Asamblea y segundo vicepresidente del partido han hecho realidad de la mano de nuestro alcalde Daniel Aro. Ahorita nos encontramos en la recuperación del tanque de 1.500.000 litros del cual podemos decir que está en un 98% terminado. Solamente faltan los retoques que si la acera perimetral, la cerca perimetral que son tonterías. En estos momentos nosotros podemos decir que tenemos aproximadamente en el tanque 1.000.000 de litros. Y como verán, como decía mucha gente aquí que era incrédula, que decía que el alcalde no iba a poder hacer este proyecto, que el tanque se iba a caer, que estábamos metidos debajo del tanque e invitamos a toda la comunidad que pueden venir y aquellas personas que decían que se iban a bañar cuando estuvieran listos, que preparen su piscinita porque ya estamos listos para que ellos se bañen. En el momento en que lo deseen, le abrimos el chorro para que se echen su baño. Actualmente, con la red, para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando el proyecto, tenemos 165 litros por segundo que vienen sustiéndose desde el campo de pozo. Claro, eso ha ocasionado que muchas averías, muchos reventones de agua. Por eso le pedimos al pueblo de Cantabra que tenga paciencia porque vamos a tener muchos problemas de este tipo, muchos reventones. Cuando empezamos a meter las presiones, las casas que están aledañas aquí al tanque tuvieron sus reventones de agua, pero eso es satisfacción en vez de rabia. Así como pueden hablar también con las comunidades aledañas, como la comunidad del bolsillo, ¿verdad? Allá en el sector del bolsillo tenía más de 20 años que no les llegaba agua y ya les está llegando agua. Entonces, como ustedes pueden ver, no era ninguna mentira, no era falacia de este gobierno revolucionario y lo que nos empeñamos, ¿verdad? Lo estamos haciendo en revolución. Este tanque ya está completamente listo, como les decía, estamos en plenas pruebas, ¿verdad? Pruebas hidrológicas para ver cómo vamos a empezar a funcionar, para empezar a meterle agua al pueblo. El tanque de las Malvinas, como les decía el camarada Chubo, también es un tanque que se construyó de 150.000 litros. También lo tenemos lleno, estamos en las pruebas de asentamiento para ver cómo está funcionando todo y próximamente lo vamos a poner en servicio también de la comunidad. El sistema de bomba también está todo completo y solamente nos está faltando la tubería, ¿verdad? Que se va a inaugurar nueva. Nos está faltando una fase porque hemos tenido problemas de conseguir las tuberías, porque son tuberías muy fáciles de conseguir. Estamos ya pegando al sedimentador y yo creo que en dos semanas debemos estar listos ya para empezar a meter agua a través de esa tubería. Como bien estaban exponiendo acá nuestros queridos camaradas, es cierto, tenemos cuatro etapas de este proyecto, gracias a Dios, todas ellas por encima del 90% de la base, incluso una de ellas ya pudiéramos hablar del 100% de la base. Estamos en partes de estudio debido al desconocimiento, que incluso se cuenta por parte del personal que ya han manipulado estas redes porque tenemos más de 30 años de abandono. Entonces estamos ahora en una fase de inspección, fase plena de estudios dinámicos de la distribución de manera tal de que podamos garantizarle a cada casa, a cada sector de Tantaura, desde acá, desde la planta donde nacen todos los fluidos, todo el primer litro por segundo de agua potable. A cada casa llegarle el vital líquido y nuestra meta, el objetivo que nos dio este proyecto es hacerlo durante las 24 horas de manera tal de que las personas puedan sentirse satisfechas porque uno de los servicios básicos, más indispensables que tiene el municipio, ya pueden contar con él. Hablábamos así hace rato, pues, en reuniones adjuntas, que esto nos brinda no solamente el hecho de que la persona pueda tener el agua como tal en la parte de su casa, sino también desarrollo, desarrollo desde el punto de vista del pedul. Vamos a tener nosotros un crecimiento de Tantaura más organizado, vamos a proyectar los asfaltos, vamos a poder hacer desde ahora ya en adelante otra serie de proyectos que nos pueden brindar justamente el hecho de contar con el agua potable en el municipio. Daniel Aro Méndez, un alcalde que trabaja para todos.